Me enamoré, me enamoré de pronto y sin remedio Me enamoré y sé que fue por causa de ese pelo Un pelo que admitía tres peinados simultáneos Moño francés, coleta atrás, tu pez en ambos lados Me enamoré, me enamoré y fue tan imprevisto No lo pensé jamás, conté con verle en esa cena Llegó con su melena, portentosa y algo extraña Y sucedió, sucedió Me enamoré, me enamoré de pronto y sin remedio Me enamoré y sé que fue por causa de ese pelo Un pelo que admitía combinar dos trenzas rosas Con la melena estilo Bob, cardado y ondas muchas Me enamoré, me enamoré de pronto y sin remedio Me enamoré, me enamoré y sé que fue por causa de ese pelo Color castaño oscuro si de lejos se miraba Color castaño oscuro si de lejos se miraba Brillos dorados por la sien si cerca se encontraba Una mata morena pelambrera portentosa Montenoy, luego en la sien Color miel Color miel Me enamoré, me enamoré de pronto y sin remedio Me enamoré, sé que por causa de ese pelo Un pelo que admitía tres peinados simultáneos Moño francés, coleta atrás, tú ves Me enamoré y fue tan imprevisto No lo pensé jamás, conté con verle en esa cena Llegó con su melena portentosa y algo extraña Y sucedió, y sucedió, me enamoré Dejando de lado tu peinado, por este lado se debe de cuidado Me quedo lelo cuando veo tu pelo, tú eres modelo por los pelos Estás muy quieta con tu coleta, estás muy quieta con tu coleta Y aquí me llega la fataleta Venga morena, venía la melena, venía la melena Cuando vas frente por frente a cortar el flequillo Mido el tiempo con el cigarrillo Mido el tiempo con el cigarrillo, y aquí me matas y aquí no te pillo Y venga a tratarle bien fuerte el pistillo Gritando el rizo cuando peinas Moño, rogado, trenzado, rapado y perfumado Te miro y creo que me voy pa'l otro lado Te miro y creo que me voy pa'l otro lado Podría estar toda la vida de coquillas Por sentir una vez más de tu crin en mi ombligo las cosquillas Por sentir una vez más de tu crin en mi ombligo las cosquillas O al cielo cuando siento tu pelo Que se merece una cuerda de tu pelo Ve y no ganas de esperarte con ganas Esto de fumar, tú a mí no me ganas Me enamoré, fue de pronto y sin remedio Me enamoré, sé que por causa de ese pelo Me enamoré, y fue tan imprevisto Moño francés, coleta atrás, tú ves Y sucedió De ti me incustaste tu pelo en el desaguadero Que abrí el abrilero, cada día dos aguateros Y vi un esmero en desenredarte el pelo Luego peretas en desenrollar la madeja Y mientras te pillo, te pillo, aquí te pillo Y te pillo, te pillo, y aquí te pillo Me enamoré Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Moño francés, coleta atrás, tú ves Me enamoré, me enamoré Singuel y garbanzo La ocasión la pinta en calva y todo eso Me echas, me echas en el bello, bello Y yo con estos pelos, claro Me tiro de los pelos, claro, claro Me enamoré, crin, 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 crin Me enamoré, crin, 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 crin Me enamoré, me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Gracias por ver el video.